¡Hey! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, como dice el título, vamos a ver peces de cardumen. ¿Por qué quiero sacar este video? Muchos me han pedido videofichas relacionadas a cierto pez en específico. Pero antes de eso, me parece muy importante platicarles de algo que es fundamental para todos o la mayoría de nuestros peces, ¿no? Que son los peces en cardumen. Ahora, de manera muy rápida, chicos, recuerden, ya estamos cerca de los 3.000 suscriptores. A los 3.000 suscriptores estaremos llegando a hacer rifas, estaremos haciendo regalos. Entonces, por favor chicos, denle like, suscríbanse y recuerden, recomienden mucho este video a los 3.000 suscriptores. Hacemos nuestra rifa. Ahora, entrando ya en el tema, vamos a partir de las relaciones que tienen los peces. Los relaciones, los peces tienen dos tipos de relaciones. Los que son interespecíficas, que es la famosa compatibilidad, donde vamos a poder cómo nuestros peces se relacionan entre sí, ¿no? Quiere decir que vamos a poder tener aquí diferentes tipos de cardumen y que van a poder convivir en esta especie, ¿no? La compatibilidad, recordando que va a ser el no mezclar, por ejemplo, peces de agua fría, un goldfish, con escalares, ¿no? Con ángeles, que es una combinación muy particular y a veces muy común cuando somos acuaristas novatos, ¿no? Que no conocemos mucho respecto a esto. Ahora, esa es la interespecífica. Nosotros vamos a entrar ahorita en la intraspecífica, que son las relaciones entre la misma especie, entre los discos, entre los escalares, entre los cardenales, entre los neones, entre los arlequines, entre los borrachitos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de este cardumen tiene que haber machos, tiene que haber hembras, tiene que haber adultos, tiene que haber peces jóvenes. Esta mezcla, ¿no? Que va a ser la sana convivencia que van a tener, ahorita vamos a llegar a ese tema, para que, bueno, puedan desarrollarse dentro de nuestro acuario, ¿no? Ahora, lo segundo, quiero entrar antes de esa parte, que lo más recomendable es irnos a la naturaleza, ¿no? Dentro de la naturaleza, aquí vamos a poder ver, de hecho, están escondidos, no les gusta salir en cámara, no les gusta mucho, de hecho, la luz a los cardenales que tengo aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo como 25 cardenales, como les platicé, tengo unos guppies, nuevamente, chicos, si quieren guppies, si están en Ciudad de México, manden un mensaje y yo se los estoy regalando, porque ya tengo demasiados y tampoco es como que los vaya yo a tirar, entonces los estoy regalando junto con algunas plantas. Tengo aquí tetra glow light y hay otro tetra que ahorita no tengo el nombre, pero tengo estas especies, ¿no? Tengo entre, los glow light tengo 15 y los cardenales tengo 25. Dentro de estos grupos, bueno, y acá tengo, ahorita vamos a platicar el tema del tamaño del cardumen. Tengo escalares, un grupo de escalares y un grupo de discos, ¿no? Que viven intra específicamente, ¿no? Claro, también inter, pero ¿qué es importante? Porque en empezar, lo dominante van a tener el tema de los que pasan a segundo plano, pero si nos vamos a la naturaleza, los peces, regresando al tema, hay cardúmenes de 100, 150, 1000 ejemplares, ¿no? Nosotros de nuestro acuario no vamos a poder tener 1000 ejemplares, ¿no? A menos que tengamos un mega, mega acuario, ¿no? Pero casi nunca es ese caso. Por eso voy a pasar al tema de la importancia de tener cardúmenes dentro de nuestro acuario. Pocos son los peces que viven solos. Por ejemplo, tenemos la ficha del aveo bicolor. Yo tengo uno de este lado. Luego platicaré sobre este acuario, tiene una historia muy particular. El aveo bicolor normalmente te lo venden en pareja. De hecho, te dicen, te vendo la parejita en 50 pesos, aquí en el mercado de Morelos, en el mercado de Michuca. Yo dije, no, quiero uno. ¿Por qué? Porque son muy territoriales. Se terminan matando. Este es un ejemplo de un pez que no es, que no depende de un cardúmen. Pero la importancia, lo primero es para el tema de la protección. Recuerden la naturaleza, para evitar ser devorados, ¿no? Aquí también, cuando los peces están en un cardúmen grande, se sienten protegidos, ¿no? Por esto, va relacionado en que entre más pequeño es el pez, más grande debe ser el cardúmen. Para que tengan un comportamiento natural, eviten las enfermedades, ahorita platicamos de eso, ¿no? Por decir, como les platicé aquí, tengo entre 20 y 25 neones, ¿no? Digo cardenales. ¿Qué quiere decir que son peces pequeños? En la cuadra de acá no voy a meter 20 o 25 discos para un 240 litros, ¿no? Porque entre más pequeño es el pez, más grande debe ser el cardúmen. Bien, ahora, eso es lo primero. El tamaño para la protección que ellos están buscando, para que se sientan cómodos. Lo segundo, para el tema de salud. Como les platicaba, los peces en cardúmen se sienten cómodos, se sienten protegidos, por así decirlo. Entonces, esto va a favorecer la salud dentro de nuestros peces. ¿Por qué? Porque no van a estar estresados. Si ustedes tienen dos monjitas, ¿qué me han comentado, no? Bueno, tengo dos monjitas, tengo tres hebritas. Yo les recomiendo, ahorita vamos al tema del tamaño, adecua tu acuario dependiendo de estas características con estos tipos de peces o mínimo esta cantidad de peces dentro de tu acuario. ¿Por qué? Porque si no se van a estresar. Si se estresan, los peces, como todos somos seres humanos, todos los seres vivos, son más proclives a enfermedades. Y cualquier cambio abrupto de temperatura o cualquier cambio en los parámetros, los va a enfermar y desafortunadamente vamos a tener bajas. Entonces, eso es lo importante. El segundo, por la salud. El tercero, y es un tema, yo creo que ya un poquito más de, no quiero decir de acuaristas un poquito más expertos, ¿por qué no? Es el tema de la conducta reproductora. De ese lado, a pesar de que ven el agua un poquito verde, no es que esté verde, sino es transparente. De hecho, acabo de hacer el cambio de hoy, pero la luz no me ayuda. Como les platiqué, tengo una lámpara lomas que hace que de ese perspectiva y aquí tengo otra que es china, ¿no? Entonces, pueden ver la diferencia. Regresando al tema, tenía un grupo de escalares de siete, hicieron pareja. La conducta reproductora los hace separarse. Quien ha tenido esto en casa se ha dado cuenta, más que nada con los cíclidos, cómo la conducta agresiva, la conducta defensiva, el apareamiento que tienen. De hecho, ahorita ya tengo una apuesta de los mismos escalares porque se formó una pareja y entonces están en su puesta. ¿Qué estamos buscando? Tener esta conducta reproductora. De hecho, pueden ver los reels que tengo ahí, los shorts, perdón, ahí están puestos, ¿no? Lo segundo, bueno, lo tercero, la conducta reproductora de nuestros peces. Ahora, vamos a pasar al tercer punto que creo que es el que más nos interesa, el tema del tamaño. El tema del tamaño de nuestro cardumen va a depender mucho de nuestro acuario, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos, todos los acuaristas nos gustan todos los peces, ¿no? Y entonces vamos a querer tener todos los peces dentro de nuestro acuario. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, quiero tener dos monjitas, dos cebras, dos neones, dos cardenales, dos coridoras, dos escalares. Y entonces, empiezo a tener dos de todo, como la arca de Noé, pero el tema es todo lo que les acabo de platicar, la importancia de tener un cardumen grande, por así decirlo. Ahora, lo que yo recomiendo, dependiendo de las características, más bien, yo recomiendo tener un cardumen de mínimo 15, por ejemplo, depende del tamaño, 15 tetras, 15 tetras de todas sus variedades, 15 guppies, ¿no? Coridoras, no sé, unas 8, dependiendo, aquí esto, ojo, con esto, dependiendo del tamaño de nuestro acuario, ¿no? Tampoco es decir, tengan 15 discos en unos 40 litros, ¿no? O 15 ángeles, ¿no? 15 escalares. Pero, 15 para que puedan comportarse de manera correcta. Ahora, hoy es que tengo un 20 litros, ¿no? No puedo meter 15 monjas y 15 cebras, ¿no? Desafortunadamente, ahí tendremos que escoger dos especies. Puede ser la micro rásbora, ¿no? Que tiene un precio, aproximadamente, aquí en el mercado de Mordelos, unos 35 pesos, ¿no? 15 de estos peces. Ahora, si por tema económico, o por algún tema de espacio, de espacio tal vez de la misma acuario que tenemos que tener en un espacio limitado, podemos también utilizar, lo recomiendo mínimo, hay quien comenta 6, yo recomiendo entre 8 y 10 peces, ¿no? 8 y 10 de la misma especie, ¿no? Voy a tener, si tenemos, si nuestro presupuesto o nuestro espacio nos da, ¿para qué? Para que puedan estar sanos nuestros peces. Independientemente del tema de la conducta reproductora, el tema de la protección y el tema del estrés, ¿no? Yo recomiendo tener, si vamos a tener tetras, por decir unos 15, si vamos a tener unas corredoras, tener unas 8 de la misma especie, ¿no? No voy a tener una corredora panda, una corredora de las mil y un que hay, una de cada una, ¿no? Porque, si no en cuenta, son especies, ¿no? Es como un tetra, no podemos tener un tetra cardenal, un tetra borrachito, un tetraglóbulo, no, tenemos que tener de la misma especie. Ahora, yo recomendaría, dependiendo de su espacio, 15 mínimo de este pedecito. Hay quien recomienda 20, 30, pero con 15 yo recomendaría, si no podemos, por el tema de espacio, más de menos, recuerden, más mensaje, podemos ir platicando, dependiendo de sus especificaciones, cuál es la recomendación, con base en mi experiencia, ahorita voy a platicar de otros dos peces. Entonces, entre, bueno, 6, 8 y 10, ¿no? Obviamente el 10 es recomendable, 8 es aceptable y 6 estamos rozando, ¿no? Ahora, ya entrando al tema de qué peces me gustaría recomendar a mí, ¿por qué? Porque, nuevamente, yo hablo de los peces con los que he convivido y con los que conozco y tengo no dominio, pero puedo hacer una recomendación, ¿no? Vamos a empezar con los barbos sumatranos, ¿no? El pez sumatrano que tengo en la videoficha de este, como se dan cuenta, en esa yo tenía 20, ¿no? Porque son peces mordelones y entonces juegan entre ellos, ¿no? Coridoras, yo coridoras tuve en otros acuarios en este contenido, pero normalmente entre 8 y 10, con este tipo de pezitos, porque tenía yo un 100 litros cuando las tuve, ¿no? Entonces, todas estaban justo en su... bueno, en el cárdube y se movían, ¿no? De manera... es una manera bonita, de manera uniforme, y esto las mantuvo muy saludables. Otro, toda la familia de los tetras. Toda la familia de los tetras son muy bonitos, lo que les platiqué. Aquí tengo glow light, pueden ser cardenales, pueden ser neones, pueden ser borrachitos, pueden ser... Hay muchos cardenales, los arlequines también son peces muy bonitos para tener en nuestro acuario, ¿no? Ahora, recordando con el tema de la compatibilidad, ¿no? No es que va a tener un cardumen de goldfish con un cardumen... porque además se los van a comer, ¿no? Con un cardumen de tetras. Recordando que los peces viven, y lo hemos platicado en los videos, por diferentes estados, ¿no? El alto, el medio y el bajo, dependiendo del tipo de pez. Por eso, por decir, podemos tener... aquí tengo los glow light y los neones que se mueven en la zona baja, ¿no? Y acá tengo los guppies que se mueven en la zona alta, ¿sí? Sé que me dirán, oye, pero no son compatibles por el tema de los... de los parámetros, sí. Pero bueno, es un ejemplo, tal vez malo, de cómo cada uno se divide por su estrato. Entonces, chicos, en resumen, y para concluirle, tener los peces en cardumen es de mucha importancia. Porque esto nos va a tener un comportamiento natural de los peces dentro del acuario. Nos va a poder ver su conducta reproductora. Los vamos a poder tener sanos dentro del acuario. Un tamaño, si son peces pequeños, un tamaño mínimo de 15. Recuerden que si ustedes quieren saber lo particular, pueden contactarse conmigo y podemos... Y podemos buscar la mejor solución para su acuario con los peces que estén a su disposición. Pues bueno, chicos, esto es todo hasta el... en el video de hoy. Recuerden, chicos, ayúdenme a llegar a 3,000 likes. Digo, a 3,000 suscriptores. Denle like, suscríbanse. 3,000 suscriptores y hacemos la rifa, chicos. Gracias por estar en este video. Suscríbanse, denle like, compartan, muy importante, compartan y hasta la próxima.